Finalizan ya las obras de la nueva plaza de Sol Francisca Armendariz. La construcción de esta nueva plaza forma parte del plan de rehabilitación del casco histórico de Cartagena que entre otras actuaciones, como recordarán, contemplaba la remodelación de las calles Saura y subida a San Diego y todo esto unido a la próxima apertura de la residencia de la Universidad Politécnica va a suponer un importante impulso para alcanzar el principal objetivo que nos marcábamos al inicio de legislatura de revitalizar esta zona del centro con este plan de rehabilitación del casco histórico. Es también de resaltar que los trabajos de construcción de este nuevo espacio han supuesto una inversión municipal de casi 500.000 euros. La plaza cuenta con unas dimensiones que superan los 2.000 metros cuadrados de extensión y de esos metros 1.200 van a ser zonas peatonales mixtas y el resto va a ser un área verde, un itinerario peatonal muy accesible, una fuente ornamental y una zona de juegos infantiles. En definitiva, una gran actuación que viene a darle mucha más vistosidad y realce y a demostrar esa apuesta decidida de una de las actuaciones que se contemplaba en el plan de rehabilitación del casco antiguo del municipio de Cartagena. ¡Suscríbete al canal!